Vamos a eliminar errores del sistema inmunológico, lo vamos a hacer con el estrato o el zumo del totumo, la culpa del totumo, vamos a usar guanabana, vamos a usar sábila, vamos a hacer un estrato bueno, bueno, vamos a sacar el cristal de sábila, son aproximadamente unas 8 pencas que estamos sacándole el cristal. Nuestra penca de sábila de cristal a la licuadora, tenemos nuestra guanabana, vamos a sacar la pulpa, las semillitas las vamos a dar aparte para después molerlas, una guanabana bastante grande, vamos a usar la mitad, 500 gramos de pulpa de guanabana, que ya la hemos desculpado, vamos a utilizar esta pulpa, vamos a echarla con nuestra sábila, vamos a sacarle el estrato al totumo, a la pulpa, vamos a sacar la pulpa, para escurrirla, sacarle el estrato puro del totumo, bueno, vamos a exprimir, vamos a exprimir, bien, que salga el estrato puro del totumo, estamos sacando el estrato, mira, como pueden ver, regalo el estrato a nuestra mezcla de guanabana y sábila, vamos a colar, saquemosle el estrato, ahí estamos colando, 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 nos vamos a tomar un vaso 3 o 4 veces al día, por un tiempo largo, las personas que tienen cáncer, personas con anemia,